Este es el Fuerza de Combate de Kadia, ¿vale?, pero es la edición antigua. Está descatalogada desde hace bastante tiempo, pero como podéis ver, el presiento está perfecto. ¿Vale? También se puede ver que la caja está en perfectas condiciones. Vale, y voy a leeros directamente la composición de la caja, que se puede ver aquí, ¿vale? Como se puede leer, son veinte guerreros de las tropas de choque de Kadia, tres armas pesadas de Kadia, un lemonrus, y un set de ruinas góticas. ¿Vale? Vale.